Estamos llegando a una situación límite. Desde la sociedad convocamos a los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, los poderes legislativo, judicial y el ejecutivo, a los partidos políticos, a las organizaciones de la sociedad, a la academia, los empresarios y todos los ciudadanos a establecer un compromiso de fortalecimiento institucional del Estado mexicano. La sociedad tiene urgencia de que el Senado atiende el nombramiento al fiscal especial en el combate a la corrupción, que es una pieza clave del Sistema Nacional de Anticorrupción, cuyo comité coordinador quedará integrado en los primeros de abril, tal y como marca la ley.